El diccionario surgió como una idea que yo tenía porque al ir viajando por diferentes lugares de México y convivir con compañeras que conservan todavía sus lenguas originarias y las técnicas como han sido transmitidas de generación en generación, me di cuenta que muchas técnicas eran las mismas, pero que en diferentes lugares les denominaban de diferente forma. Entonces me empezó a entrar como una curiosidad de saber cómo les decían en diferentes lugares, ya no solo de México sino de Latinoamérica. Entonces bueno, pues la idea de hacer el diccionario es que es un diccionario que se forma con colaboración. El proyecto es de difusión y es como sin fines de lucro, en realidad no ganamos nada, o sea más bien hemos invertido ahí bastante tiempo, mucho más Isabel que es la que hace la recopilación de la información, pero pues la idea es difundir y fomentar. Yo siempre he tenido la visión de que no es cosa como de recuperar, sino que ahí están las tradiciones, los compañeros en sus comunidades siguen comiendo lo mismo, siguen vistiendo, siguen conservando eso. O sea la idea es nada más como mostrarle a la gente que eso está vivo ahí, solo que tienen que voltear a verlo. Entonces pues es un poquito la idea del proyecto. Cuando comenzamos con el diccionario, cuando Amaranta en algún momento en su tejido de nuestra identidad puso que lindo sería encontrar coincidencias entre los textiles de Latinoamérica. Y bueno, fue ahí cuando me sumé y fue muy interesante como en el primer año mucha gente se sumó y colaboró. Somos uno más de lo que estamos tratando de preservar cultura textil. Dejar registros de todas estas técnicas, mucha información de mucha gente, sobre todo de México. Del objetivo de encontrar coincidencias en técnicas con el tiempo y sumando tanta información, se fueron sumando objetivos también. Bien, surgen estas cuestiones de las lenguas. Entonces, en este pequeño recorrido que he hecho por ahora, ya he grabado en lenguas originales. Lo importante es que quede ese registro de lo que está hablando la persona. Entonces tuve la oportunidad de conocer uno de los últimos aportes que tuve, que es un audidor que se llama Comen, que tiene una forma espectacular, práctica. Pero bueno, hay así muchas coincidencias en técnicas, coincidencias en herramientas. La misma herramienta con diferentes nombres. Bueno, aquí está Maranta. No sé si voy a llegar a conocerla mucho porque ella recién llega de Oaxaca. Y yo me voy mañana para las sierras de Puebla y después a Oaxaca. Mira que no coincidimos en Oaxaca. Entonces, bueno, cuando decidí hacer el diccionario, que ya fue que Isabel me envió la propuesta como más armada, entonces pues decidí escoger esta foto, que la foto es la maestra florentina, es originaria de Xochistlahuaca, es un pueblo a musgo, en donde se habla pues de Ñondá, que es la lengua originaria. Y la maestra florentina pues fue de las primeras que empezó a formar colectivos o cooperativas con tejedoras y formó la flor de Xochistlahuaca, que es una de las cooperativas más antiguas y mejor organizadas de México. Entonces, bueno, yo buscaba algo que me representara como mexicana, que soy, pero que más allá pues de eso se viera qué es lo que nos une como latinoamericanos, ¿no? Que ahí pues como la base central pues son los hilos y las manos, ¿no? Que es la idea pues que entre todos vayamos tejiendo, ¿no? Este diccionario. Y entonces lo subimos al sitio. Y el sitio puede ser consultado por cualquier persona. Ahí está el sitio, ustedes solo lo googlean y están ordenadas todas las palabras por orden alfabético. Entonces, cuando estábamos armando el diccionario, teníamos que presentarlo y Amaranta prepara un usuario en Facebook. Entonces, primera cuenta era diccionario de estilo latinoamericano y cuando Facebook empieza a cambiar un poco las condiciones, hay que ponerle un nombre de persona. Y ahí busco a alguna diosa de aquí de México. Me ayudó ahí Juan Carlos Ramos Mora en la elección y en las imágenes porque obviamente no podía yo desde allá decir que estaba bien o mal lo que pertenece aquí. Cuando estamos llegando cerca de los 5.000, abrimos el nuevo usuario y aquí le doy el nombre de una diosa de la cultura mapuche, la de la incuche, que es la araña vieja. Y aparece también en la página que de ciertas cosas, más como promocionar, si de repente aparece una visita a un museo, si se hace un álbum de fotos, trata de ponerlo en la página, pero si entrevisto a alguien y surge una palabra para el diccionario, entonces va la presentación a los usuarios. Y tratar de mantenerlo vivo, que es otro de los objetivos. El diccionario está alojado en un sitio de Google. Esta es la ficha tipo que ponemos para que quiera colaborar. No nos importa la lengua. No nos importa el nivel de escritura. Estamos hablando de toda Latinoamérica. Sería muy absurdo decir que Isabel y yo vamos a poder recopilar toda la información. En realidad es un proyecto muy ambicioso. Entonces, bueno, pues el proyecto se hace con colaboraciones, que cualquiera de ustedes podría hacer alguna colaboración. Es muy sencillo. Estaba la ficha de antes, que bueno, entre Isabel y yo la hicimos. Entonces, bueno, la ficha tiene ciertos datos que ustedes pueden llenar y es una cosa muy sencilla. Es decir, yo en mi pueblo hago esta técnica de bordado y mi mamá le dice de tal forma y significa tal cosa. Entonces, ese aporte nos lo mandan al correo del diccionario. Lo edita un poco para que se entienda el nivel de Latinoamérica. Una definición, una foto, el nombre de quien lo está ofreciendo, dónde vive, porque toda la información del colaborador también se pone. No es anónima, no queda como nuestra. Y si llegan a la página de inicio, allí van a encontrar todas las letras. Cuando entran en una letra, como primero hay una imagen que corresponda a una de las palabras, pero porque se eligió una imagen al azar, y tienen que entrar en esa imagen para llegar al espacio donde se ve que están ya las palabras con la letra B. Aquí estoy viendo todas las letras del abecedario, pero una vez que entré en la B, tengo aquí todas las palabras que tenemos hasta el momento en la letra B. Si yo quiero ir a cualquier otra letra, las tengo ahí abajo, en cada una de las páginas que vas a visitar. Entonces, eso lo facilita. Pero si yo quiero volver al inicio, página inicial, ahí es donde está la imagen del textil elegido por Amaranta, y se hace clic allí y se va a la página principal. Cuando encuentren algo que les parece que no está en el diccionario, que por ejemplo tengan un libro de historia de una cultura y demás, también sirve porque puede ser que en algún momento, incluso de alguna escuela, le digan a los chicos ¿Quieres saber cómo se vestían nuestra gente en otras épocas? Consulten el diccionario de textil, la tengo una idea. Y empezamos con unas cuantas coincidencias, y cuando vamos a los pintes, hay coincidencias en el continente, en los colores, pero a veces se usan los frutos, o la corteza, o diferentes partes de una planta, o de diferentes plantas, y también en lo que llamamos movientes, ¿no es este color de movientes? Hay coincidencias y a veces no, y es interesante poder intercambiar, y a veces cuando llegamos a la cochinilla, hay lugares donde se consigue fácilmente y hay otros que no. En tiendes naturales, hay grandes maestros en varios países, y uno de los que colaboró enseguida es don Raúl Pontón Zúmiga, y que tiene también una página, y tiene mucha información, y bueno, es muy interesante para los que quieren comenzar con la tarea, si entran en tiendes naturales, y van a encontrar muchos enlaces, lo que han ofrecido desde muchos países es muy interesante, y es más, yo creo que se pueden atrever a teñir solos en las casas, simplemente leyen la diccionaria, y si no, bueno, cuestión de buscar quién colaboró, y entonces van a tomar clase con esta persona. Esto que dice Isabel es importante, porque no lo mencioné hace rato, todas las colaboraciones que nos llegan, ahí aparece abajo el nombre del colaborador, y su contacto de Facebook, incluso algunos vienen a sus teléfonos, o sea, la información que ellos nos ofrecen, porque la idea del diccionario es, nunca adueñarnos de la información, sino compartir, y pues también, pues rendirle el homenaje a quien lo merece, o sea, quien nos brindó la información. Sí, precisamente en algunas técnicas, que pueden ser ofrecidas completamente, es como que imaginamos ciertos puntos, porque la idea es, que tomen clases con quien las da, puede ser tomar clases con la persona que colaboró, como, a veces nos preguntan, y acá donde yo vivo, ¿quién da la clase? Y bueno, se puede poner un mensaje, ahí en el Facebook, en tal país, en tal zona, ¿quién da la clase? Aquí en el tema de las, cuando llegamos a las fibras, hay coincidencias, y no, hay fibras que son naturales, autóctonas de Latinoamérica, y hay fibras que fueron traídas, y, hay algodones que son autóctonos, de Latinoamérica, y hay otros que no. La lana, las rellones de lana, la oveja fue traída por los españoles. Después, el chagua, que es, la foto que estoy aquí arriba, es una planta, como el maguey. Aquí tenemos, una linda coincidencia, en el noroeste de mi país, se llaman turmas. Aquí, labiales, a lo parecido. Bueno, esa coincidencia, que son esos adornos, tipo pompón, se usan en el pelo, aquí y allá. Aquí, una de las coincidencias, en lo que sería una herramienta, que son los lisos, los lisos están en, en diferentes técnicas. Justo, esto es como una parte fundamental, para poder hacer cualquier tejido, ¿no? La mayoría de los tejidos, se utilizan estos lisos, y es como la parte, culminante, antes de empezar a tejer, ¿no? Es como, un poquito lo más difícil, para mí, del tejido, poder hacerlos, sin equivocarte. Y yo prefiero hacerlos, como, de una sola sentada, ¿no? O sea, si sea en el telar de marco, si tengas que meter, no sé, tres mil hilos, yo prefiero hacerlos, de una sola vez, y acabarlos. Pero, ¿sabes qué? Acabando eso, ya lo demás es pura felicidad. Después, esta técnica, un poco la que mostrábamos recién, en que tenía el telar mapuche, cuando lo van dibujando, van levantando hilos, y nos van contando. Y cuando está, el labrado del timbre, de esa mano pelea, es también contar hilos. Y con todas esas técnicas, por más de que puedan tener sistemas de lisos, estamos contando hilos. Aquí la coincidencia, es la palabra, hundidor. Pero son diferentes tipos de hilos. hundidores. Entonces, aquí está el Comen, que lo conocí con esta señora, en Cinecantan. Este hundidor, también es muy práctico, porque, son, generalmente son, como cuadrados, o rectángulos, y tienen estas, estas estacas, estos palitos, y siempre que están, marcadas la cruz. Entonces, uno va eligiendo, la cantidad de metros, que, que necesitan. Igual que el triángulo, que está aquí abajo, ese señor que ven ahí, es de Perú. El que está aquí abajo, es, también del noroeste, él hunde de esa manera, como está mismo ahí, extiende los hilos, ya horizontales. Él está tejiendo un poncho, los ponchos y tejidos, siempre por los hombres. Ellos usan unas palas, que ustedes les llaman, machetes. Después está, el malacate, o uso, o, más nombres. Un poco la idea del diccionario, también es, como les decía, rendir homenaje, a los maestros, ¿no? A los que, realmente, han como aprendido, tradicionalmente, y han sido, herederos, del conocimiento, ¿no? Nunca la idea es, como apropiarnos nosotros, es decir, que somos nosotras, las que, las que estamos compartiendo. Entonces, con esta idea de, rendir el homenaje, a estos maestros, tenemos, incluso, algunas, biografías, que ellos mismos, nos han compartido, y que también, ustedes pueden revisar, en el diccionario, ahí, pueden googlearlos, y, bien en el sitio. Gracias. Son las ocasiones, de presentación, de la diccionaria, que en la próxima, va a haber una foto, de esta, que, acá está el planteo, de artesanía, ferias, diseños, qué espacio, tiene la artesanía, para mostrar, están las ferias, a veces, están, los negocios, donde trabajan, con el sistema, comercio justo. El problema, que tenemos, son los diseños, porque, como las blusas, la de Toltepec, aquí está la blusa, esto, esto, esto fue, esto fue, una movida, que se vio mucho, en Facebook, y que buscaban, firma, para que los apoyen, porque, alguien, en Europa, estaba, patentando, una blusa, tal, cual, le pertenece, a la cultura. Sí, estas blusas, como, otra gente, que también, tiene sus diseños, dicen que les compran, las telas, en cantidades, y, y luego, las cortan, y hacen diseños, y demás, entonces, también, es, difundir, lo que es la artesanía, para que, para que la gente, compre artesanía, y regale artesanía, y no la marca, con el detalle, de la artesanía, y bueno, en eso, también, pueden ayudar, que no es adicionario, sino, a lo que tejen. Algunos, que compran, cantidades, de piezas, o a veces, ni las compran, las piden, se van, y no vuelven. Bueno, esta fue, la presentación, que, muchos nos preguntaban, en el Facebook, donde compro el diccionario, cuánto cuesta el libro, no, bueno, en realidad, la presentación, es la presentación, de un proyecto, es un proyecto, muy ambicioso, en el cual, pues, nos embarcamos juntas, y, pues, la verdad, es que, siendo sincera, dudo mucho, que podamos publicarlo, a corto plazo, ¿no? y, y bueno, con poco tiempo, con mucho trabajo, porque es algo que se tiene que alimentar, continuamente, y que, con la riqueza que tiene este continente, tendría que ser algo ilimitado, tendría que ser algo interminable, porque todo lo que va surgiendo, es impresionante, una puntada, ya tiene un nombre, solamente, botitos, yo pregunto, cada puntada, cómo se llama, cómo se hace, no sé, creo que puedo hacerlo, por qué páginas, y más. Bueno, desde el diccionario, es promocionarlo, con talleres, y charlas, bueno, lo que tenemos, que no está ahora, pero que sí, imprimimos en algún momento, es este calendario, que es un calendario de cumpleaños, que fue ideada de Isabel, la idea es que, bueno, lo voy a pasar como para que los vean, tiene fotos de nuestros colaboradores, la mayoría, como decía, son de México, y pues es una manera de rendirles, un homenaje. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Gracias.